Ok, pues nuestra nación hermana, Japón, de hecho todas las naciones son hermanas, pero nosotros admiramos mucho a los japoneses, toda la cultura japonesa. Y, ¿qué onda? Un cosplay de... Sí, ok, miren, nuestro amigo con cosplay de Carlos Trejo, ahí es el que... Aquí está, ¿qué onda? El Randy. El amigo Mario. ¿Qué onda? Ahí está, miren. Bien, pues ya, ya estamos llegando al final de la marcha y las patrullas siguen en esta ocasión para allá. Ok, nos quedamos aquí para hacer un stand-by y grabar a toda nuestra gente hermosa, toda nuestra gente otaku, nuestra gente friki hermosa. Y, pues, qué bien, qué bien, qué bien que hayan venido en esta ocasión. Ahí está, dice, prefiero ser otaku a ser cualquiera. De hecho, sí, ok, correcto el comentario. Ok, y aquí mi hermanito Juan, ya me viene a regañar otra vez, a ver, qué pasó, qué ha pasado, a ver. Quiero resistón. ¿Qué pasó? Quiero resistón. No, no llevo resistón. Es el accidente. Uy. ¿Cuál es el accidente? Eh. ¿Qué pasó? No, no, no traigo resistón, ni modo. Ok, pues ya, voy a ir avanzándole, porque ya me quedé hasta atrás. Ya nada más grabamos lo último. A ver. Ahí va, ahí va. Ahí va la marcha, fíjense. ¿Qué andas? Eso se vio muy ya hoy. Ok. Aquí ya termina la marcha y ahí está la patrulla. Entonces, ya me voy a ir moviendo de aquí. Bueno, ahora nos vemos. Pues seguimos aquí a la marcha. Ok. Vamos a ir avanzando. Vamos a cruzar aquí la calle. Ok. Vamos, vamos, vamos. Y, miren, aquí ya tienen la protección para no avanzar además de este carril. Entonces, hay que seguir las leyes de tránsito. Y, estamos aquí en el Fiesta Americana, en esta parte. Y, el Hotel Imperial, que está por aquí. Ok. Vamos a llegar al monumento a Kautemus, me parece. Y, pues ahí vamos a la marcha. ¡Aliber! 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 Nuestro amigo de cosplay de Yakul. Mira, se ve chingón. Mira, allá está mi hijo Kevin. ¿Qué onda, chico? ¿Qué onda, chico? ¿Qué onda, chico? Su cosplay de Kaito. Ahora sí, terminado. Sí. Y falta la peluca. Sí. La trae por allá adentro, el güey. Sí, aquí la traigo. Es que... Vengo de Tlanepantla, güey. No me chingue. Luego, tú me quieras en mi casa, güey. Fue mía. Parece que llegué tarde. Creo que les podemos hacer. Se lo peguen a los rapazos. Suelto nuevo, amigo. Canto completo. Se pueden por ahí escuchar lo que son los tambores. No estaría buena una lluviecita porque... Ay, está haciendo un chingo de calor. Y en esta parte está el ciclotón. Estamos tomando lo que son nada más los carriles. Y ya nos reunimos aquí en el Movimiento Cuauhtémoc. ¿Qué onda? Me encantó su cosplay de chofer de RTP. Ok. Y aquí está Sori. Ya voy a guardar mi casco. Hace un chingo de calor. Ya no lo quiero cargar. Sí, ya, ya, ya. Hay que guardarlo. Es justo necesario. Ok. Seguimos de la marcha. Ahí está. Toda nuestra gente. Por acá. ¿Eso qué? No, parecía que estaban echando el... Sí, ya, ya. Mario ya está hasta la madre. Ya, ya. Ya el calor ya le estaba echándose. Ok. Ay, mamma mía. Mamma mía. No era así. No, no quiso venir el güey. Le tenían que cambiar las cerraduras al pendejo. Y después se le iban a llevar al pinche Jaripe Hongo. Ok. Por eso no pude venir con Yoshi. Miren, allá está mi clon. Ahí está un clon de Mario, pero... Qué rico, más. Ay, ¿eso qué? Ok. Ahí está el Burger King. Vamos a asaltar el Burger King. Ay, güey. Casi me caigo con una... Casi me estoy, este... Atascando un diche conno de... De tránsito. Y... Nos vemos. Ahí vemos en la marcha. Ahí está. Un amigo Sasuke. Y aquí la policía nos está cuidando. Ahí está, miren. Vamos en la marcha. Vamos en la marcha. Ahí está, miren. Toda la gente reunida. Somos un buen. Un buen de frikis. Todo ha... Todo ha transcurrido sin novedades. Y... La marcha se está... Haciendo de una forma pacífica. Por demás pacífica demasiado. No hay reportes de heridos. Ni de deshidratados. Y... Pues todo va bien hasta el momento. Y ojalá la marcha siga así. Y bueno. Vamos a seguir en la marcha. 12.02 de la tarde. Día 22 de mayo del 2011. 11. ¡Multa madre! ¡Eh! ¡Pachuca! ¡Ay, ay, 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 ay! Nuestros amigos de CSI México. ¡Ah, eso qué! ¡Point! Ok. Estamos aquí en el Sevilla Palace. Todavía seguimos aquí sobre Avenida Paseo de la Reforma. Y seguimos en nuestro recorrido. Son las 12.03 de la tarde. Día 22 de mayo del 2011. Eh... Pues ya. ¡Ay, uy! Me caigo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. ¡Auxilio! ¿Qué onda? ¡Ay! 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 ¡Pasa! 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 ¡Pinche raro! ¡Pinche raro! ¡Pinche raro! ¡Pinche raro! ¡Yo soy bastante normal! ¡Ja! ¡Mamma mia! ¡Ja! ¡Es OK! ¡Vamos para acá de ese lado! ¡Aca! ¡Aca! ¡Woo! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Vamos para acá de ese lado! ¡Aca! ¡Vamos! 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 y pues tengo que venir a grabar todo el evento eso es lo malo de ser reportero tiene que estar aquí una de las expectativas y andar corriendo como chivo expiatorio como chivo loco ok, pues ahí vamos, ahí vamos sobre la marcha y nos vamos a anexar con los chicos por allá no sé si se acuerden el año pasado que pasamos por aquí estas eran mis oficinas de NERF y bueno miren como ven ya está terminada mi oficina ya me puedo venir aquí a mi oficina NERF sucursal México y aquí abajo en esta parte están los Ebas y ya terminaron su trabajo los muchachos ok, muchas gracias les voy a dar para sus aguas y aquí están mis oficinas de NERF México pues ya estamos aquí parqueados seguimos en nuestra marcha ahí vamos, ahí vamos todavía ok, se oyen los gritos de el que no brinque chaca ¿qué andas? aquí está nuestro amigo Toon y allá nuestro amigo Renamón ahí está mira ahora no se trajo se oscurra el güey ahora anda fuerte te vas a hacer un stand-by aquí para grabar toda la gente ahí está toda nuestra gente friki hermosa aquí reunida la crema la crema y nata del cosplay aquí reunida ahí está ahí está ahí está mi hija ahí está mi hija hija mocha ok, aquí la crema y nata del cosplay aquí reunida toda nuestra gente Otaku Forever ok, perfecto y aquí Luis fija ok toda nuestra gente friki otaku hermosa ay, ¿eso qué? ay, ¿eso qué? ay, ¿eso qué? ay, ¿eso qué? hola mario ¿qué onda? ¿qué onda? como ven, todo el mundo me conoce todos juegan conmigo no, 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 no ok ok pues ahí va toda nuestra gente friki hermosa ahí está nuestra amiga Himeka y Shaoran te amo, Ismael gracias, gracias mi hermanita Nana te amo también ahí está mi hermanita Nana ahí está y no sé ustedes pero siento que está cambiando aquí está ahí está toda nuestra gente friki hermosa ahí está Misato Katsuragi ahí está y ya tengo un chingo de calor me estoy muriendo ¿qué onda? ahí está, mira ahí está un Sob, mira en esta parte boca boca civil ¿qué onda? algo que quieras decirle a todos los fans que te van a ver en YouTube y todos los días a mí te la podrían oh, rayos no me puse más maquillaje y no jalen de Rosario ok no trajo el Rosario no se transformó ¿es como moca versión licenciado? no, nada más versión para el sol ok, versión para el sol ok aquí está nuestro amigo Luis con su cosplay de shop trooper de los Star Wars ahí está ahorita nos vemos ahí está ok ok ok, lo del concurso de cósmica ok, miren toda nuestra gente hermosa aquí reunida estamos todavía en el paseo de la reforma y nos dirigimos ahí está, aquí andas nos dirigimos al ángel de la independencia entonces tiempo de llegada una media hora o menos así que esperen nuestro ritmo desalojen las pistas por favor bueno si, porque ahí nos van a estar viendo sí eso ok pues ya casi se acaba aquí la marcha ¿qué onda? aquí mi clon jajajajaj voy ok y no me traigo la coladera no me traigo la coladera ok esto significa pues ya es más chica ¿qué onda? ahí está ¡hola! ahí está ¿otra vez? y aquí está mi Taori ¿qué onda? que onda